¿Por qué creéis que ha hecho IBM en África? No va, no va de ONG, ¿vale? No va de ONG. ¿De acuerdo? Este programa se llama Skills for Academy. Es un programa que básicamente apoya tres clases de, si queréis, tres áreas de disciplina de conocimiento. Sobre los datos, sobre los modelos en la nube y sobre el área móvil, los móviles y todo lo que signifique dentro de Tecnologías de la Información la relación entre las personas y los sistemas de información. Este programa básicamente quiere afrontar la necesidad de nuevos perfiles de profesionales con nuevas carreras. Y aquí tenéis diferentes nuevos roles que estamos buscando las empresas. En el área de Data Warehouse necesitamos desarrolladores, necesitamos desarrolladores en Big Data, necesitamos analistas de inteligencia de negocio, necesitamos administradores de canales, necesitamos Data Science de análisis de datos, necesitamos entrenadores de sistemas de información, perdonad, de sistemas inteligentes. Necesitamos, ¿me habéis oído bien, verdad? Necesitamos entrenadores, ¿vale? Para sistemas. ¿Me acuerdo? Ya que ha venido José Luis, una reflexión sobre el punto de la charla. A mí me ha gustado lo del pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Y os pongo otro punto para discutir luego, y es que un pensamiento convergente puede ser reproducido en un sistema de inteligencia artificial. Un pensamiento divergente no es reproducido por un sistema de inteligencia artificial por ahora y en mucho tiempo. Y os lo dejo aquí. Este es el tipo de carreras para que veáis que desde el punto de vista de contenidos nos hemos hecho un curricular entero de lo que es este tipo de conocimientos que queremos que tengan estos nuevos profesionales que puedan llevar esta carrera. Este es el tipo de tecnologías. No solamente está nuestra tecnología, que por supuesto, porque además teniéndolo mejor, ¿cómo no lo vas a enseñar? Pero aparte de eso, ¿vale? Están todas aquellas tecnologías que forman parte de este mundo actualmente. ¿Vale? Y al final de la carrera tienes una serie de certificaciones que no son certificaciones de carreras, pero son certificaciones de conocimiento, de capacidades. ¿Vale? Y fijaros en una cosa curiosa que yo creo que es importante. Fijaros que por cada uno de estos distintivos, fijaros que hay una preparación del profesor, una preparación del estudiante y también hay un requerimiento de cuál es la experiencia que tienes. Es decir, no solamente este tipo de títulos o este tipo de carreras no solamente están pensados para certificar en los conocimientos sino que además están pensados para certificar por la experiencia. Y vuelvo al punto de lo que os comentaba antes sobre la formación dual. ¿Vale? ¿Seremos capaces dentro realmente de llegar a ese entendimiento entre las empresas y los responsables educativos a realmente hacer, a incrementar, a crecer la comunicación, la participación conjunta en la formación de estos profesionales, no solo desde el punto de vista, en su entrenamiento en los lugares de trabajo? A mí me gustaría, me encantaría tener un modelo como el de Alemania. ¿Vale? Ahora mismo, de hecho, como compañía, luchamos, yo me paso el día luchando con mi departamento de recursos humanos porque lo que quiero es incorporar lo antes posible personas con un cierto nivel de conocimiento que nos permita ir retroalimentando la máquina de talento dentro de la compañía. Pero mucho de ese talento no es el talento que viene de la universidad. De hecho, hay mucha frustración a veces porque el talento que viene de la universidad piensa que va a hacer una cosa y en la compañía hace otra. Que, de hecho, eso es una de las estadísticas que he estado leyendo para esta charla. Cómo muchos de nuestros profesionales, muchos de las personas que terminan licenciadas en las áreas de STEM, ¿vale?, se sienten infravaloradas, infrautilizadas en los puestos de trabajo. Somos el país donde más, donde existen más esos sentimientos y nos comparamos con Alemania, con Italia, con Francia. Es decir, formamos muchas personas en el área de la universidad para colocarlas en trabajos que no necesitan ese nivel de conocimiento. Las pagamos menos que al resto para ese mismo nivel de conocimiento. Porque, básicamente, yo creo que, de forma histórica, la comunicación, la colaboración que ha existido entre la parte de educación y la parte de las empresas en el área de formación profesional ha sido muy pequeña. Y esto lo confieso desde lo que es la empresa. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!